Reciclar es importante para el medio ambiente, pero si encima se hace con fines solidarios, tiene un doble valor. Este es el objetivo de varias campañas organizadas por el Cabildo y por tres fundaciones. En el caso de la Fundación Iraitsa, se trataba de ayudar a varios niños que padecen enfermedades raras recogiendo tapones de plástico en todos los centros educativos de la isla. En total han participado 15.000 alumnos que han recogido 10 toneladas valoradas en 1.800 euros. A través de ellos hemos conseguido que diferentes niños de aquí tengan sus necesidades cubiertas, como pueden ser Alejandro, que por un importe total de casi 18.000 euros ha tenido su implante coclear. Otro niño como es Alejandro, una silla, perdón, Ángel, ha tenido su silla. Y Sofía también está a punto de hacer su adaptación al coche gracias a la tanta implicación de los tapones solidarios. La Fundación Martínez Hermanos ha sido la encargada de llevar las zapatillas entregadas por residentes en la isla para los niños africanos. Niños en Guinea Ecuatorial que no tienen recursos para poder practicar un deporte y sobre todo la misión fundamental de la Fundación Martínez Hermanos es que a través de deporte podamos inculcar esos valores tan grandes que se pueden desarrollar en una persona con esta práctica. Estos niños no tienen nada para hacerlo y con estas zapatillas que ya es el segundo año que se hace, el año pasado fue un éxito, este año veo que ya se ha duplicado ese éxito y son cerca de 900 niños que van a tener zapatillas. Lo que para nosotros son unos meros objetos que estamos acostumbrados a usar, romper y comprar. Para ellos es todo un tesoro. Los niños llegan al campus cuando están practicando un deporte y llevan sus zapatillas en una mochila, solo la utilizan para el deporte y se van incluso descalzos o con chancletas para que no se les desgaste. O sea, imagínense el valor que le dan. Finalmente, los 824 móviles usados que se recogieron se usarán para investigar la enfermedad de la atrofia muscular espinal, tal y como explica el padre de uno de los niños que la sufre. En la campaña del año pasado se recaudaron 3.414 euros que fueron en su totalidad donados a la fundación que lo utiliza para conceder becas y ayudar a científicos a buscar una solución para esta enfermedad. Sin duda una serie de campañas valoradas muy positivamente por todos los implicados y también por los beneficiarios y que se piensan seguir realizando.